soy oficialmente la peor persona haciendo blogs bueno pues les cuento que después de lo que tenía que pensaba que casi me iba a morir han pasado dos días y no ha pasado nada interesante porque ustedes saben que le da una pista aquí una pista allí de la nueva casa de todo esto oficialmente we are moving today is today no hoy mañana es el día ya que nos mudamos pero como yo soy muy viciosa estoy empezando a mover cositas resulta en el descuento todo que yo sé que hay mucha gente triste porque nos vamos de este apartamento que es demasiado bonito y a mí me encanta pero si ustedes piensan eso de este apartamento no quiero que vean el otro emocionante nos quedamos en el mismo edificio solo que nos mudamos a un apartamento mil veces más bonito que este ya verán porque pero bueno el punto es que estoy llevando ropa en este carrito de aquí este vendría siendo como mi cuarto quinto viaje ya lleve todo lo del baño el baño mío ya lleve todo lo del closet de pintura de wisi he llevado muchas cosas de reversibles saque una caja ahora para llevarlo todo junto ahora mismo estoy llevando ya los abrigos que faltan el closet de valentina es slash de abrigo porque es un welcome close y ahora lo de ella entonces ese espacio lo vamos a utilizar para poner los abrigos ahí y el closet que era del abrigo va a ser el closet de la pintura de wisi se entiende nada el punto es que estamos en eso bueno estamos no estoy en eso reina o estoy sola la valentina ahora está la tengo ahí en el baño bañándose está haciendo mucho calor en realidad está muy frío fuera pero tengo calor porque ya he subido y bajado demasiado nada el punto es que ahora estoy cargando esto nada ahí van los abrigos de valentina y las cosas así mañana es oficialmente la mudanza mañana ya se llevan el comedor se llevan la cama y cosas así viene mi tía a ayudar trataré de grabar no prometo que vaya a estar muy activa en este blog maybe sí pero la razón es porque tengo demasiado trabajo que hacer y nada estoy demasiado excited porque ya venía un tiempo que estaba muy aburrida de este espacio quería cambiar así sea en el mismo edificio pero quería cambiar yo no sé si a ustedes les pasa a ese siempre ha sido mi miedo al comprar una casa una casa ya fija para vivir nosotros gracias a dios tenemos propiedades pero una casa fija sí para vivir que yo me aburra porque yo creo que soy muy madura todavía en ese caso me imagino que maduraré ya con el tiempo y con los años diré ok esto es lo que quiero para mi casa y de aquí no me voy a aburrir este apartamento me encanta teníamos dos años aquí y ya yo estaba que no podía estar aquí el problema es que también yo paso demasiado tiempo en la casa necesito estar en un lugar donde yo me sienta plenamente cómoda y quería cambiar el espacio y gracias a dios se dio y por otro lado señores déjenme les cuento que wisi anoche me sorprendió de verdad yo no puedo quejar de wisi wisi es una persona muy buena conmigo de verdad a pesar de que mucha gente porque él nunca le gusta salir en cámara es que esto está muy mal que la gente piense que conoce la personalidad de otra persona porque simplemente no le gusta salir en cámara y dicen que él es muy seco no sé qué un millón de cosas el punto es que anoche él llega a la casa yo he estado como muy estresada estos últimos días y él trae una caja les sigo diciendo ah bueno entonces anoche wisi llega y me dice toma para que deje tu mal humor y yo me quedo como like what él viene con esta caja y yo de verdad estresada no la quería ni abrir y miren lo que me trajo se yo me va a morir por el hecho yo me sentí tan triste después que él fue a la tienda le escogió para mí me trajo si yo tenía como ganas de llorar y estaba nada más porque yo lo abrazaba y lo besaba de que guau lo que es un regalo se los juro no es el regalo bueno también el regalo me encantó pero es el hecho de que se haya tomado el tiempo de irlo a comprar ay no sé me hizo sentir demasiado feliz les muestro para que vean de que les hablo esta fue la cajita que él trajo pero antes déjenme apagar el café que ya subió señores miren este es el paquete de ahora y me apagaré el café aquí hay un tollo yo no puedo con los tollo sorry esto es como si fueran en vivo yo casi nunca edito nada aquí está el paquete miren qué emocionante miren qué cosa tan hermosa ok no han visto nada todavía aquí pero está demasiado linda miren esta hermosa cartera ustedes saben que bueno ustedes no saben pero lo voy a contar me encanta que tiene esto aquí todas las paradas ahora traen como esto es que esto está muy de moda me gusta el color le dije guau gracias un color que yo nunca hubiese escogido porque yo no soy mucho de grises el sí y por eso me encantó que fue algo que si yo hubiese ido a la tienda seguramente no la escojo por eso me gustó tanto y algo que estaba pasando conmigo y las carteras es que tengo carteras o muy grande como la never full o cosas así que es exageradamente grande o tengo cartera muy pequeña yo no sé si ustedes han dado cuenta ya que mis carteras siempre son como cross body y son chiquitas nunca me caben muchas cosas más que lo básico bueno vieron el día que les mostré el otro fin de semana que llevaba mi cartera no es porque quiero es porque no caben más cosas a mucho me cabe el portamoneda mi mamá me regaló un Louis Vuitton un portamoneda grande y tuve que comprarme unos chiquitos Wissy también me regaló el Dior Wissy me regala muchas cosas lo amo tanto no es por lo que me regala lo amo de verdad y me regaló el chiquito porque mis carteras siempre como que no cogían muchas cosas es que como no se concentra miren ahora esto que anda volando por aquí no se ve en cámara well si miren como una funda ay no se se fue miren allá abajo allá venía pero que aquí todo se ve como tan exagerado ay dios mio perdónenme si ustedes siguen viendo este bloque porque ustedes me aman mucho porque ni yo me soporto les decía que apenas me cabe el portamoneda y el chiquito me cabe el desinfectante de manos y tal vez la llave no mucho y a veces Wissy me dice guárdame tu lancatera y yo aquí no caigo hay guárdame tu lancatera me enfoca yes fresh money, fresh pedi y recibí mucha quejadita en el ultimo video con la mascarilla y no entendían nada de lo que decía asi que trataré pero cuando hablo con ustedes no tenerla por eso no quise hablar mucho allí adentro y bueno pues les decía que tengo una alergia horrible pueden ver pueden ver que estoy llena de bolitas pues no se si sea la mascarilla pero es como que estoy super quemada y bueno como a ustedes no les gusta que yo hable con mascarilla voy a entrar a comprar un gofé y unas cosas así que me tengo que poner una mascarilla obligatoriamente señores buen dia me acabo de despertar y como si fuera poco todo el cansancio que tengo me acabo de salir también no me sale pero con el frio a mi me sale una bolita pero es con el frio no entiendo porque cuando ya el frio se va ahora que ya ni siquiera frio esta haciendo y no me sale no se si puede salir por el estres nada el punto es que me salio osea desde ayer desde hace par de días yo estoy sintiendo que mi cara esta como medio frio que mi boca estaba super super como quemada y estaba roja alrededor quemada literalmente quemada no se porque si no ha estado siendo tanto frio el pasado por mucho más frio que ahora la temperatura está a 50 y bueno anoche me empezó a salir esta yo usó una crema yo usó una crema se llama abreva se escriba si no se como se pronuncia el punto es que ya yo tenía como dos años que esto no me salía así que esta cremita el chingue quedaba porque super chiquitica estaba como seca y no he comprado una para la farmacia ahora y luego de eso voy a pasar por la oficina averiguar algo y ya cierro el blanco y ya cierro el blanco y ya lo voy a pasar por la oficina el blanco hoy aquí ya instalado obviamente en la nueva casa y en el próximo le enseño más detallitos de cómo quedó pero bueno por ahora déjenme ir a resolver con mi boca dios señores estoy muerta y miren que era lo que tenía pues solamente esto aquí debajo me compré una crema como clear y ahí se puede ver mejor no es tan mal como yo pensaba no es que está bien pero no está tan mal como yo pensaba y les cuento por otro lado estoy cansada estoy terminando de organizar esta habitación voy a cambiar este mueble de aquí me quiero con pedir uno en urban outfitters que me gustó muchísimo pero mientras tanto volví y puse el que tenía viejo y que les iba a contar por otro lado se me olvidó pero yo tenía algo que contarles oh ya sé ya sé me di mi tinte negro resulta que no me estaba encontrando para nada con ese color que tenía era como bien clarito vale no te puedo contar con eso dame y nada me compré un tinte en la farmacia cuando fui a comprar esto y me lo acabo de dar y señores miren allá abajo está el espejo lo tengo que lo quiero poner ahora no sé si ponerlo en esta pared o ponerlo en una pared allí como del pasillo también tengo esta pared libre en esta pared y aquí puse este sillón esta lamparita estas flores y bueno esta habitación si es un poquito más chiquita como de espacio de cama hacia acá pero tiene este pasillo donde ahora puse este armario ahí puse carteras y cosas le voy a dar un mini tour más adelante no es un tour de casa pero creo que en el siguiente vídeo ya y ahora no quiero seguir hablando para que señores ya mi mueble nuevo valentino lo estaba guayando con esto por eso me fui corriendo suerte que no lo llevo a rayar pero miren este es el mueble nuevo y ahí puse carteras aquí en la parte de abajo aquí también aquí puse como la otra que se ve más linda visualmente pero aquí puse más resulta que no me caben todas permiso Ok mami ahorita sale ella jugar con toda mi cartera mirenla 3 2 1 no 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 eso no es juego y bueno señores estoy en eso les doy otro up day ahora en un rato como que no es la mejor ropa pero tengo miedo todo me da corriente y aparecí y termina ahí atrás ni siquiera recuerdo ya si recuerdo fuimos a la tienda gucci y compramos un cojín para la casa y una mochila para wisi y viene en caja gigante y nos dieron este tremendo shopping más grande que yo y bueno aquí llevo unas cajas una cosa que voy a devolver de estar a otra de verga dos cosas de bloomingdales que no me quedaron ninguna yo creo que se las mostré la zapatilla valenciaga que pedí y el router de la casa vieja del internet pero esto pesa más que un matrimonio forzado por otro lado miren miren qué belleza estoy utilizando hoy señores viene a tij maxx a comprar una cosa para el baño para limpiar el baño que lo dejé botar en el otro apartamento y miren todo lo que me encontré zapatillas cuchy más zapatillas cuchy en 400 dólares 500 miren estos otros tenis ya me aún hice ahora porque nosotros tenemos de esto pero yo no sé yo me fijo tampoco que yo no sé si él tiene este con este tigre y él le encanta y yo le dije la mitad del precio que viniera a verlo creo que se va a desmontar pero bueno en fin tienen de todo demasiado barato así que pásense por su tigre maxx más cercano ok ahora vine vine vinimos miren está durmiendo vinimos a michael's a comprar todo esto señores nosotros salimos todos como loco y si parece un bond salimos súper rápido porque vinimos a comprar supuestamente un spray amarillo para un proyecto que tiene un nuevo invento y bueno cuando venimos siempre aquí a mí me gusta comprar y mayormente siempre están en oferta como para hacer con los niños actividades y ya tengo como dos o tres para que quepan más es eso mismo que yo estoy diciendo miren miren parece un bond un bond son la gente de la calle con los hombres no tiene la que está en china decente nada el punto es qué estamos en eso comprando cosas para hacer actividades yo estoy comprando eso él está comprando mucha pintura y si siempre voy comprando pintura donde time miren nuestra escena su especial con esta música de fondo hasta aquí hoy les cuento en el siguiente vídeo lo que me pasó me acaban de llamar quieren cobrar muchísimo dinero por le voy a contar todo eso en el siguiente blog para ya no hacer este más largo hoy estoy usando filtro porque esto empeoró amanecí con la boca así súper hinchada imagínense que ya está mucho mejor pero espero les haya gustado comenten suscríbanse valentina gracias nos vemos en el siguiente vídeo